Viene más dolor. Esos han sido los comentarios de Powell, presidente de la Fed, esta mañana que han hecho que los mercados se descalabren. Como veis aquí, las noticias ya hablan de cómo los comentarios de Powell han hecho que el Dow Jones caiga mil puntos en la sesión de hoy, cómo Powell nos dice que viene más dolor, algún más dolor viene por el camino. El día ha sido muy interesante. Como os estaba comentando por Telegram, los futuros estaban subiendo en la sesión asiática, en el mercado de Londres, antes de que abriese Nueva York. Y cuando Powell ha salido a hablar nos hemos encontrado con sorpresitas. Hemos tenido un descalabro brutal. Aquí como veis tenemos el S&P 500, tenemos el Dow Jones con esa caída de mil puntos, Nasdaq también. Caída brutal. Bitcoin rompiendo ese soporte que ya os comentaba estos días que era crítico. Esto puede que veamos más dolor, como dice Powell, este fin de semana en cripto. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué unos comentarios de repente hacen que el mercado se caiga? Recordad que estábamos hablando de este evento como un evento que no pensábamos que iba a ser seria cosa. Es decir, ya sabemos cuáles son las políticas de la Fed, ya sabemos lo que van a hacer, van a seguir subiendo tipo de interés. Sabemos que en septiembre comienzan a incrementar esas ventas del balance. ¿Por qué si el mercado estaba animado y estaba subiendo de repente, antes de la sesión de hoy, de repente, pum, viene este descalabro? Bueno, esos comentarios desafortunados de Powell han hecho que entrase pánico vendedor, básicamente. Y algo muy interesante, quiero que prestemos atención, y es que cuando la Fed decidió empezar a incrementar sus políticas de tapering, subir tipo de interés, vender los activos del balance, eso fue en marzo. El mercado estaba incluso más bajo que ahora. Es decir, ahora estamos en mejores condiciones para la Fed de cara a implementar políticas agresivas contra la inflación, incluso cuando sean negativas para la economía, que cuando empezaron en marzo. Así que, igual con esta subida que tenemos de mercado, pues se han calentado y se sienten más confiados para implementar políticas agresivas sin que la economía, digamos, tenga un impacto tan fuerte. Si estuviésemos aquí en el mínimo, seguramente las palabras serían muy diferentes. Pero podría ser que, dado que los mercados están rebotando, bueno, pues podemos seguir apretando. Y un poquito eso es lo que está ocurriendo. Daros cuenta que en vídeos anteriores hablamos de cómo el sentimiento en Wall Street era que ya no íbamos a ver más subida de 75 puntos. Todo el sentimiento era que los tipos de interés iban a caer. Y en la sesión de hoy lo que hemos visto es ¡pum! El sentimiento empieza a subir porque la gente piensa que vamos a ver subida de tipo de interés mucho más alto. Entonces, como veis, todos los mercados han caído. Este gráfico es interesante porque lo que vemos es todos los mercados a la vez. Cómo se estaban moviendo en niveles muy parecidos, el S&P 500, el Nasdaq, el Dow Jones, etc. Todos estaban cayendo. Entonces, esto es bastante interesante porque estas palabras que no nos cuentan nada nuevo, ya es lo que sabíamos, simplemente han creado más miedo. Es decir, si mucha gente pensaba, bueno, si hemos visto la inflación disminuir, igual la Fed nos dice ya no tenemos necesidad de ir tan agresivos, igual cambiamos nuestros planes, pero Powell hoy ha sido bastante contundente y ha dicho, no, vamos a seguir con nuestro plan, viene más dolor. Y obviamente eso ha metido bastante miedo, como he dicho antes. Muchos inversores ya piensan que van a seguir con subidas de tipo de interés muy altas. Pensamos lo siguiente, en Estados Unidos, si te compras una casa hoy, en comparación con el año pasado, 2021, estarías pagando tres veces más en intereses. Estamos hablando de que la casa va a ser muchísimo más cara a largo plazo. No solo hablando de casas, estamos hablando en general, ¿no? Esa subida de tipo de interés obviamente crea una contracción en la demanda en muchísimos sectores, como ya hemos visto, potencial desempleo, etc. Entonces, es muy interesante. Aquí en este artículo de Morgan Stanley y JP Morgan hablan de que mucha gente se está olvidando del QT, ¿qué es el QT? Esas ventas de los activos que tienen el balance, que ya sabíamos que vienen en septiembre. Comenzaron, supuestamente en junio, en septiembre iban a incrementarlas. Pero nadie estaba hablando de ello. Y obviamente, pues hoy, con las palabras de Powell, el mercado está recordando esto, ¿no? En septiembre vienen ventas en el balance hasta de 95 billones, ¿vale? Entonces, pues eso va a significar que va a haber menos liquidez en el mercado, ¿vale? Básicamente. Entonces, es muy interesante porque aquí históricamente podemos ver como todos esos momentos en los que la FED ha tenido algún tipo de cambios en las políticas de tipo de interés, ¿no? Y obviamente, en negro lo que vemos es el balance de la FED. Es decir, como han estado imprimiendo billetes a saco y tienen que acumular créditos y préstamos para cubrir ese dinero que han estado imprimiendo, pues obviamente el balance está subiendo, ¿no? Y ahora estamos hablando de que lo van a empezar a disminuir vendiendo esos activos que tienen en su balance, ¿vale? Entonces, es muy interesante porque el mercado lo que esperaba es que hubiese un poquito de cambio en la política de la FED, como vimos a lo mejor en 2018. En 2018, el mercado, en el momento en el que empezaron a subir tipo de interés, como bien recordaréis, hubo una corrección, tuvimos un mercado bajista en cripto, en bitcoin, etc. Y ahí hubo también lo que llaman el taper tantrum, es decir, se dieron cuenta de que estaban siendo tan agresivos con ese tipo de interés que tuvieron que cambiar su política inmediatamente y cambiaron esa política, dejaron de subir tipo de interés, pararon básicamente y obviamente el mercado subió, ¿no? Eso es un poco lo que mucha gente pensaba que podría ocurrir a finales de año, especialmente el mercado. Si vemos la inflación bajar, si vemos que, bueno, que las medidas de la FED ya están siendo efectivas, igual no hay que seguir con las políticas tan agresivas. Pero parece que no. Entonces, como os estaba compartiendo, la estructura técnica en muchos mercados como el Nasdaq es bastante negativa. Daros cuenta como aquí podríamos tener una estructura de hombros y cabeza, hemos roto el neckline, estamos más abajo, no pinta bien. Esto no pinta bien, amigos y amigas. La verdad es que no pinta nada bien. Lo que os estaba diciendo antes es que, si os dais cuenta, cuando comenzaron la subida de tipo de interés, el mercado estaba aquí. Y esta semana estábamos aquí, ¿vale? Bueno, estábamos concretamente por aquí. Que es a la misma altura, ¿vale? Entonces parece que es un nivel que a la FED no le parece mal para venir a apretar un poco de tuerca. Ahora bien, como veis, todos los mercados parece que están montando esta estructura de hombros y cabezas. Ya os dije que si rompíamos esta zona, ¿vale? Pues lo más posible es que hubiésemos más caídas. Y es lo que estamos pasando. Muy interesante ver el mercado de opciones, ¿vale? Si vemos lo que ha pasado con las puts. Porque, como ya os comentaba esta semana, el nivel de puts estaba ahí, ¿vale? Había mucha gente que ya había vendido todo lo que tenían que vender, pero sí que habían vuelto algunos vendedores. Daros cuenta como hoy el nivel de puts, en la sesión de hoy, ha caído brutalmente. ¿Qué significa esto? Que ni siquiera los que estaban haciendo shorting, ni siquiera los que tenían puts, esperaban tanta caída en la sesión de hoy. Con lo cual se han dedicado a cerrar sus posiciones en corto. Porque esto lo ha pillado por sorpresa a todos. A los toros, y a los osos, a los bears, a los bulls, a todos. Llámalo como quieras. Los que estaban alcistas, los que estaban bajistas. Hasta los que estaban cortos han cerrado sus puts. ¿Vale? Entonces, la palabrita de FED, de Powell, han asustado a todo el mundo. Los que estaban largos, los que estaban cortos. Muy interesante. ¿Vale? Entonces, como ya os estaba diciendo, la estructura ahora mismo no tiene muy buena pinta. ¿Vale? Ya hemos visto Bitcoin también rompiendo esos soportes. ¿Vale? Entonces, a corto plazo que cripto caiga el fin de semana, no me extrañaría para nada. En cuanto se despierte el mercado asiático y vean que el Dow Jones ha caído mil puntos, ya sabéis lo que viene. Entonces, no lo sé. Vamos a estar muy atentos a cómo evolucionan los próximos días. Obviamente, todo es posible. Pueden venir noticias no sé qué. Personalmente, creo que ahora el mercado va a estar muy, muy atento al próximo dato de inflación que sale en septiembre, en un par de semanas. ¿Vale? Y en base a eso, veremos cuál es la dirección. Por ahora, la dirección sigue siendo bajista. No hemos llegado nunca a romper pues esos niveles de los que estábamos hablando que teníamos que sobrepasar para poner ese cambio de tendencia. ¿Vale? No hemos roto esa estructura. Esto sigue pareciéndose cada vez más a ese fractal que compartimos de 2008. Desafortunadamente. Ahí lo dejo. Coméntame, dime qué piensas. ¿Vale? Nos vemos en Telegram, donde he estado bastante activo últimamente y es totalmente gratuito. El link en la descripción de este vídeo. Nos vemos el próximo vídeo. Dime qué piensas, qué va a ocurrir. ¿Veremos nuevos mínimos en el mercado? O simplemente, bueno, vamos a tener un poquito de corrección y estaremos en movimiento lateral, consolidación. O no, vamos a empezar a subir. Como he dicho, muchos me preguntabais, te he visto con duda esta semana. Ni los que estaban en corto ni los que estaban en largo lo tenían claro. Creo que ya lo hemos explicado bien. Y ahora mismo, lo único que podemos ver es que la estructura técnica se está rompiendo. Con lo cual, podemos ver niveles inferiores. Todo depende de lo que nos cuente los datos de inflación. ¿Vale? Si me comenta abajo y dime qué piensas. Nos vemos en el próximo vídeo. Que estéis muy bien. Gracias.